¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánta vida tienes? ¡Un corazón! ¡Te salvaste! ¡De las leches que traes en tu cuerpo! ¡Ay, güey! ¡Ay, pinche libre! ¡El estómago! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Me estoy quemando! ¡Me doy! ¡Joder! ¡Ya te vas! ¡El zombi rompió el cubo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Yo no sabía que había un huyo ahí! ¡Jajaja! ¿Dónde? ¿A dónde brinca ahorita? ¿Qué dice? ¡Jajaja! 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 ¡Casi te mueres por eso! ¡Jajaja! ¿Qué parece saco es saco de boxeo para la monstruos? ¡Jajaja! ¡ ...lo parece lo es! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo soy bien bueno en minecrate! ¿Pero a dónde? En tu mano Ay, este pendejo Aquí Vas a ver como mina Un minecraftero 777 de verdad Cálmate, Vegeta Vale, me das otro No, no, no Otro que, otro que Te traía 5 Pero no te dije para que no te enojaras 5 de qué Picos De diamante Así minamos los minecrafteros de verdad Eres una mamada Estás poniendo atención de cómo minamos los minecrafteros No, no te estoy Cuando acabará el este Yo creo que en un rato Este güey tiene sueño que se ríe a lo pendejo Y ya igual Apenas son 2 y media Verga, apenas Ahí es neta que caí en una cueva donde hay un esqueleto Y una ¿Dónde estás? Quiero ver eso Son 2 Son 3 No, no, yo lo quería traerte aquí Salvas Vale, ponte a minar por ahí Ya no se asuste Ya estoy aquí Salvas de mi ano Estoy agradecido No, yo solo quería ver cómo te mataban Pero creo que me equivoqué Jodete Ay, ya me iba a cagar Aquí está mi baldea de agua Oye, lánzate Puse un balde de agua Para que veas 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 Uy Iba a hacer ese truco Güey No mames Me quedó medio corazón Y lo que te hubiera Ay, hay Hay un zoom Hay un zoom ¿Dónde hay un zoom? No sé Pero se escucha Si querés en A ver Vamos a que Por enfrente Para allá Porque creo que Hay una mina Por allá No, tu chiquito Yo voy a ir hacia abajo Porque los Mencrafteros 777 De verdad Vamos hacia abajo Digo Voy hacia arriba Porque ya se acabó El camión Porque los Mencrafteros De verdad 777 Vamos a cierre Cuando se acabe El camión Ay, mira Para que escucho Cositas Ay, qué rico Qué verga Lir Quiero cositas Ey, qué pedo De la chingada Ahora, ponte a mí No para allá Obligame Todas las flechas Están en tu cuerpo Todavía No tengo flechas En el culo Tienes uno En el peño Ay, qué rico Qué asco Déjame traigo Contra la pared Para disfrutar Ay, qué pendejo Sigue avanzando A ver, ya se escucha por allá A ver, mi bueno oído me dice que por acá ¿Ale, ahí tienes un cubo de agua por ahí? No ¿Me lo das? ¿El cubo de agua? No tengo ¿Cuáles? Que no tengo ¿Escuchas eso, Lid? Ay, ay Muerte Ay, mis traga Ya lo encontré Ay, 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 te quedas ¿Qué hay? Un mémesis Eres un culé He vencido a mi rival más poderoso Aquí te he hecho porros La pared ¿Y qué? Digo, los esqueletos Mientras dos peleas yo te ignoro Me están violando ¿Qué capa estamos en el once por aquí? Debe de haber ya diamantes Uy, es verdad ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué? Mira, si le pones un límite Mira Mande Ven ¿Ya los mataste? Están ahí Ah, no, que muy valiente Vale, Arturo Descansa Te salió la cuida, culo Ay, Dios No, man Estás sin pendejo Esto deberías ponerlo como un high-class ¿Eh? Esto deberías ponerlo como un momento top del stream Ay, no, güey Ese es ahí parado Estoy observando La bella cueva Cómo se sedimentan las rocas Este arte Que fumaste Hoy me fui un verde Un verde Sé que también quiere El verde ¿Qué se siente tu primer stream con Yuuz? Bien, no Soy todos tus pendejadas Ahora que sí les pusiste atención ¿No que sí? Muévete, culero ¿Estuvo hechido? Sí Ay, güey Mira, mira Mira, hijo de tu puta madre Hoy me fumo un verde Un verde Yo sé que también quieres El verde Dale ahí Me fumo un verde Un verde Te aplaudo Te digo Muy bien Futuro de México Como algo Un pinche artigo Se fue justo cuando pasó mi pendejada Qué bueno que no viste Te la mamaste Te la mamaste Cómo puedes hacer tanta pendejada En un ratito, Luis Qué eres, Pudri 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 Ahí ya me quiero dar, ¿Mél? Sí, da igual ¿Lo terminamos aquí? Sí, ya me gusta Un chileno ¿Y viste los cómics? ¡Qué pendejo! ¿Estoy streameando con Alain, güey? ¿A quién le amo? Me caché ¿Justé a alguien? Uy, sí, ¿a quién le voy a mandar? El ladoFL Sí Es GCN ¡¿Puedo averiguillear el贝agno?! ¡Jajaja! ¡Oh, este video sube orgullo se integraste! ¡Cueles que están consaciendo! ¡Rápido, ammunition 모르셨 a todos! ¡Suscríbete al canal! Ay, estoy viendo a malditos pendejados. ¿No lo has terminado? No. No de momento, mire. ¿No te digo follow, Soser, Javier? 16. No. Dale follow, culo. Para eso estuvieras haciendo pendejadas. Ah, chinga, tuve cuatro follow. En este ratito me dieron cuatro followers. Ahí está, ya le dio follow. Gracias por tu follow, chavo. A ver si mañana streameo. Ah, chinga, ¿cómo es esto de recortar? Güey, yo promociono tu canal mejor que tú. Eres mi mod. Ah, chinga, ¿todavía no terminaste? No, todavía no. A ver, ya no.